Yo recuerdo como éramos de niños, salvajes y risueños, traviesos y asumidos. Nos trepamos al río y a la sierra, con la ilusión despierta y el corazón movido. Yo recuerdo despeño la memoria, me empimo y me despeño, pero duermo tranquilo. Todavía soy un descamisado, cumplido y convocado, por un sol siempre olido. Yo recuerdo, yo recuerdo. ¡Caray, Alferes Anaya! Municipio tan chiquito y nos vemos tan poco. ¿Para qué usted me manda a buscar con este señor? ¿Qué se le ofrece, senador Escobedo? Siéntese, por favor, siéntese, Alferes. Lo mandé a buscar para hablar con usted. Usted es un veterano, uno de los padres de la patria. Cállese, hombre, ¿qué está usted diciendo? Hago justicia, simplemente hago justicia. ¿Qué es lo que quiere usted de mí, senador Escobedo? Enderezar la provincia, Alferes Anaya. ¿Usted es uno de los hombres que puede ayudar a encaminar el país por un cauce democrático? ¿O es que prefiere usted una guerra fratricida entre nuestros coterráneos? No todas las veces en la vida se puede ofrecer lo que es deseo y costumbre. Y eso fue lo que ocurrió con nosotros y la renombrada hospitalidad de los vallameses. Anduvimos la tarde y parte de la noche por un pueblo donde reinaba el silencio. Apenas sin personas a quienes pedir orientación y ayuda. Caminamos, se puede decir, casi a tientas, desde las cercanías de la terminal de ómnibus municipal hasta un hotelucho que en nada se diferenciaba al conocido en el pueblo de Linderos. Con los siete pesos que nos quedaban, alquilamos una habitación para pasar la noche. Dale, compadre, ¿acá va a entrar? Oye, tengo sueño y estoy cansado, dale. ¿Tú viste cómo nos miró el tipo ese chico? A ver, ¿cara de qué nos vio? ¿De parejita? Es que con la caída de ojos esas que tú tienes. Oye, ¿qué te pasa? Ay, compadre. Nosotros hemos pasado por todo. Desde terroristas hasta parejitas. Al final para terminar, alzados. O difuntos. Aguéntate, anda. Darío. Darío, ¿tú tampoco te vayaste hoy? Acuéstate, chico. Anda, acuéstate. ¿A qué hora nos vamos a levantar? ¿Qué vamos a hacer mañana? Lo que decía es destino. Pero, por favor, no hables más. Por lo que más quieras, duerme, te anda. Eh, esto aquí está alquilado, ya. Bueno. ¿Qué pasa? Nos han puesto ahorita. Todavía estamos a tiempo. Muy a tiempo de evitar males mayores. Mire usted, alférez Anaya, la disposición del gobierno al convocar elecciones libres. La oposición, la oposición no debe ser tanto suda. También queremos lo mejor para la provincia. Nosotros, la coalición, los partidos políticos que apoyamos al general, queremos evitar días luctuosos y demostrar que somos los indicados para conducir al país por los senderos de la paz, la concordia y el progreso. No, 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 no. Que, para mí, que el maestro lo conoce bien. Demasiado bien. Chico, parece que es uno de esos hombres que ha hecho más de cuatro cosas por los pueblos de otras provincias, ¿oíste? Seguro. No sé bien, pero... ¿Pero qué es? Es que cuando nosotros veníamos para acá, para el campamento... Eso no vaya a pensar que yo estaba oyendo ninguna conversación, ¿me entiendes? Lo que pasa es que el viento echó la palabra para acá y a mí se me pegó. Yo oí decir un nombre de eso que usa la gente ahí en la capital. Es un nombre bien enrevesado. Gan, 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 ¿el sante? Ese, 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 ese. Eso mismo, eso mismo fue la palabra que oí, que el viento me echó para acá. Eso y decir yo que Renato era un gan. Buenas noches, familia. Sí, buenas noches. Pues eso mismo. No esperes ventajas ni privilegios en la tropa. Eres uno más. Como cualquiera de nosotros. Solo vine a relevarte. Relevarlo, Renato. Relevarlo. Le digo entonces lo mismo que dije en la jefatura cuando ingresé. Estoy aquí para ayudar a derribar a la tiranía. Fui yo el que pidió el traslado para esta columna. ¿Por qué? Tú sabes que no la tengo todas contigo. Y muchos de tus compañeros tampoco. Son los que están más cerca del llano. Hacía falta gente de experiencia. Y me brindé. No dicen que el fuego purifica. Solo quiero pelear. Eso lo veremos, Renato. Eso lo veremos. Por favor. Porque cuántas guerras infructuosas no ha visto usted, mi viejo. Cuánta juventud sacrificada. Porque quién puede contra el ejército. Yo lo invito a una causa noble. A velar por su familia. Sí, al Férez Anaya. Así como le digo. Es el gobierno el que paga su reducida pensión. Y si usted no ayuda al municipio a resolver problemas tan graves. ¿Qué gestión podría hacer yo si algún día un inescrupuloso decide embolsillarse su dinero? No. No. No decida ahora. Piénselo. Piénselo. Cadeneta. Acompaña al alférez Anaya a su casa. No. Es la política, fiera. Virgilio Martínez y Ramón Benítez en San Fernando. Repítelo. Virgilio Martínez y Ramón Benítez en San Fernando. Ajá. Obito Fonseca en Maraguán y Lamberto y Caballerón en Rincón Cantiles. Repítelo. Obito Fonseca. Compadre, ¿para qué tantos nombres, eh? ¿Esa gente son guajiros? Son los nombres que te pueden salvar. Si algún guardia te iba a preguntar. Gente que conocí la vez pasada. Bueno, vamos. No, no, no. ¿Eso es así? ¿Tú crees que esto es una excursión escolar? No, no, no. Vas a salir tú primero. Vas a coger la huevo para San Fernando. Oye, San Fernando. Sí, compadre. Yo no soy bobo. San Fernando. Ajá. A la media hora salgo yo. San Fernando. En la tienda de San Fernando. En la tienda de San Fernando. Claro. Vamos. Dale. Vamos. Ese empeño mío de asociarme a personas mayores que yo, hacía que los ancianos me dieran suerte. En aquella ocasión, una viejita fue mi tabla de salvación frente a un seguro interrogatorio de los soldados. Y al poblado de San Fernando, en las puertas de la ciudad de San Fernando, Sierra, me fui yo primero por un accidentado camino que estuvo a punto de desarticularme. Y como estaba previsto por mi hermano, a mitad del camino fuimos detenidos por soldados, entre los que se encontraba un personaje que mucho nos enseñaría en la vida, por el que no fui reconocido por la acentuación de mi inocencia junto a la viejita. Sin embargo, temí por la suerte de mi hermano Darío. Decididamente pretenden ser un grupo que actuará con independencia táctica a lo largo de todo el oeste del turquino. Tengo órdenes de mantenernos en la zona, en tanto se organizan para entrar por columnas a los firmes que rodean al turquino. ¿Y se mantienen las patrullas, teniente? Sí, pero procurando no hacer contacto con ellos. Se inicia la campaña electoral. Los políticos dicen querer solucionar las cosas aquí con gestiones de paz. Sin disparar un tiro. Con la concordia nacional y todas esas basofias que hablan en sus campañas electorales. O sea que... nos sepultan aquí sin ninguna posibilidad. Qué bien. Los políticos forrándose de plata, nosotros jugándonos el pellejo sin ganar un centavo. Muy bien. ¿De qué hablas, morgado? ¿A dónde tú vas? ¿Yo? Sí, ¿tú mismo? ¿Vas a San Fernando? ¿A qué? ¿A dónde? A casa de Vigilio Martínez. El hijo estudia conmigo en Miami y me invitó a bañarnos en el río y a estudiar. ¿Quién de ustedes conoce a Vigilio Martínez en San Fernando? ¿Quién lo conoce? ¿Alguno de ustedes se responsabiliza con este muchacho? ¿Quién lo conoce a Vigilio Martínez en San Fernando? No, 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 no. No hay confianza, como hay. Nuestros hombres no quieren decirles. Y es bien sabido que en Boca Serrana no entran moscas. Bueno, ¿qué me dicen? Es asunto que hay que consultar con los marillos en actividad. Usted sabe los revesados que son esos guajiros. Es que no saben quitarse los aritos. ¿De verdad, Comay? Las cosas no están como para... Bueno, el problema no es para allá atrás. Yo pensé que ustedes estaban dispuestas a ayudarme en la casa, en el negocio. ¿Qué tienen que reponer o ví, tu caballerón? Es que aquí las mujeres para la batea, el fobón, los vejigos, los animales. Bueno, para su hombre. Miren, dentro de poco tengo que ir a la capital por asuntos de abogados. Pero regreso pronto. Y voy a traer ajustadores, sayuelas, jabones de olor, perfumes y hasta zapatos para los muchachos. Y a buen precio. Y a buen precio. Claro, mujer. Es que tú no confías en mi negocio. ¿Cuál es el problema, la pucha? Es que los alzados están dentro de mis talanqueras. Son aserradores que no han de paso. Malito, detendedera, no se te ensucia la ropa ni se te cae un cordel. No me hagas perder las esperanzas una vez más en nuestra institución, Teniente Benoit. Usted es un militar de carrera. Un hombre honrado. Sé que en la zona de operaciones algunos oficiales han entrado en componentes con comerciantes inescrupulosos y los jefes de abastecimientos en los cuarteles de Tres Pasos y otras capitanías en la provincia. Y todo ello con la aprobación del general Agüero y sus subordinados. Usted es un hombre con propósitos muy claros y al que estoy dispuesto a ayudar. Estamos a las puertas de una profunda crisis nacional. Y no frente a un negocio de sangre como ellos pretenden. Están en marcha a los cielos. Hoy día reconozco que el retraso fue mío. La culpa fue primero de un reportaje sobre la selva amazónica. Estaba sentado en el sillón de limpiabotas mientras Darío me buscaba por casi todos los rincones del pueblo. Pasó tiempo suficiente para leerme otro par de artículos, ver el ajetreo de San Fernando y sentirme bastante molesto con la incertidumbre. A las dos horas, temeroso de que estuviera en manos del ejército, comencé a cumplir la segunda parte del plan. Pero de solo iniciar la marcha, siento sus gruñidos bajo un árbol a la orilla del camino. Ven acá, chico, ¿dónde tú estabas metido? Yo esperándote. Ey, ya hace media hora que te estoy esperando aquí. Ah, sí, pero hacía dos horas que te estaba esperando allá. Pero no quedamos en menos en la tienda. Ah, bueno, habían soldados y tuve que regresar a la parada. Bueno, ¿y por qué tú no te bajaste allí? Porque me tuvo que bajar antes también los guardias estaban revisando a la guagua. Nos enredamos en una discusión en la que le aseguraba haber actuado según el plan. No acepté que me había entretenido leyendo, sino que justifiqué mi falta a lo largo de tres kilómetros. ¿Por qué tú me comparas con Benoît? ¿Yo? No, vaya, como yo pensé que todos los oficiales no estaban de acuerdo con el golpe. Pero el asunto ese de los escalafones de ascenso. ¿Qué tú quieres decir, Fontanela? Que yo soy de los puros. Yo lo creí a usted como a Benoît. Usted no va a ser un pobre, entonces el dinero para usted no es un problema. Espérate, espérate, Fontanela. El dinero me interesa como a cualquiera. Esto aquí no solo es para buscar ascenso, prestigio, ni nada de eso. Yo no estoy tan loco. El dinero también es mi problema, Fontanela. ¿Tú quieres que yo te diga una cosa? Ese se va a hacer de la vista gorda. No se va a meter en nada. Teniente. Yo, digamos que... Para el tiempo... De la patrulla, la contaría. Pero para el mando y los gastos de logística, sería lo mismo. Y... ¿Cuál va a ser mi tajada en todo esto? Porque ese dinero es dinero del ejército. El 20%. ¿A repartir este cuánto? Más cómodo, Fontanela. Lo suficiente como para que a tu mujercita, tus hijitos y tu queridita, no les falte nada. Y de las bajas sufridas, ¿a cuánto? Bien. Nos vamos. ¿Para dónde, deteniente? Para Maragüen, el Rincón Cantiles. Vamos a entrevistarnos con los confidentes y a meter un poco de miedo. ¿Cuál es el chiste? Usted, teniente Morgado, vaya al campamento de Tres Pasos a cumplir mis órdenes. Y usted, vaya a organizar las patrullas. ¡Arriba! ¡Permiso! No pude hablar. Quedamos extasiados ante el macizo azul de la Sierra Maestra, con sus picachos agrestes y el compacto bosque. Estábamos plantados frente a la cordillera montañosa más alta del país, robusta y gigantesca, como un ejército de azulosos dioses. Y mi fantasía me hizo guerrero de heroicos combates, donde arma y mano aplastaría la soldadesca en sus caminos. Y el ejército lo espantará, al fin y no. ¡Ah! ¡Ah! Buenos días, Beatriz Buenos días, Fabiola ¿Cómo estás? Ahí, regular para el tiempo Beatriz, yo quería preguntarle ¿A su ropa le dio sol? Porque a la mía no Ah, no, pues La mía está bien, sin problema Bueno, la dejo porque yo tengo muchas cosas que hacer hoy Mira que la gente de este pueblo es chismosa Qué mujer, qué carácter